Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, soy Gerlox y estamos de vuelta en Valdus Gate 3. Recién abrí el mapa porque... Como verán, no estoy en el punto anterior porque... Porque... Eh... Acá la cuanchita. Bueno, eh... La flecha me puede mover. Entonces yo caigo así. Ok. Eh... No estoy en el campamento, porque yo lo que había hecho era de... Eh... Esa partida... Como la primera vez que fue, no se grabó, grabé de vuelta. Y esta partida... Hasta acá me... Me tomó como una hora y media. En cambio en el otro video lo hice en media hora. ¿Qué está aquí? Hacen sombrío... Despertarlo. ¿Estás vivo? ¡Yo vivo! ¿Cómo es esto posible? Ese igual lo hemos conseguido. ¿Es verdad? Parece que somos los suelos. Seguimos por todos los cuerpos que estrenan. Me... Recuerdo el barco. Me recuerdo caer... Pero nada. Tienes idea dónde estamos. Tienes idea dónde estamos? No. No. No reconozco este lugar. Pero cualquier cosa es un mejor. De dónde acabamos de venir. Primero, primero. Necesitamos... Alguien... 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 Muy bien, pongámonos en marcha. Voy a ver si puedo subirle el volumen a las voces. Ah, no. Está despacito, hermano, no sé por qué. Por eso mi auricular ya se está muriendo, que puede ser tan posible. Porque escucho más fuerte mi voz que el fuego. En mi propia cabeza. De lo que sale de mi oído y supuestamente te escucho. Herramienta de desarmar trampas. Subir de nivel. Mi salud pasó de 12 a 20. Y gané una acción. O tenés mediante una acción accional que puedes usar de turno. La iniciativa afecta al lugar en el que estarás cuando se calcule el orden del combate. Tengo más 1 de iniciativa. Ok, y esto. Añadir clase. Añadir. 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 Salud subió a 17 Es de rasgo de clase O tiene un espacio de conjuro nivel 1 Que se regula ¿Qué clase tiene? Clérigo Aquí puedo Amigo No entiendo igual Que ganó Lo que yo quería ver era esto 3 Ahora nos esperan dos caminos ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Sí, pero no me gusta el rito. A ver, la idea creo que es ir para allá, de momento vamos por acá. Nada del bicho, ni nada, el jugador, 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 Y la jugador, el jugador. debes tener un suplemento en Nowadays, Boga, 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 con el jugador, una espuma en la pala. Y.. Aguantar con el jugador. Acá se puede pescar, supongo. Acá se miró. Acá se miró. Los miembros del grupo que están junto en el Lord de Iniciativa pueden actuar a la vez. Los miembros del grupo que están aquí. Los miembros del grupo que están aquí. ¿Tengo poca vida? No. Oiga, este albedo. No. 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 Otro día, otro lucho. No quería hablarlo. Ok, voy a atar. Por favor. Para curarme. Voy a atar. No hay un paso. Voy a atar. Voy a atar. ¿Qué carajos es esto? Te he perdido. Acá para el delitramo. 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 Se vuelve así. Mi taladrón. No hay nada. 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 Vamos, acá Están viniendo, ¿no? Esto le da como un espasmo y saltan O es porque cargan No sé ni si No sé si ya lo revisé por acá que hay por ahí está nada del otro mundo ah lleno de conversación vamos a guardar y vamos a tocar vamos a guardar ¿Quién eres? ¿Quién eres? Just your average traveler stuck between realms pull me out we'll get properly introduced me va a usar la mano y tirar voy a romper el brazo that's it go on keep pulling aha oh hello I'm Gael of Waterdeep apologies usually better at this el que presentarte ¿estás bien? a bit shocked but friend it's a relief and a pleasure to make your acquaintance say but I know you don't I in a manner of speaking you were on the north Lord as well me están escribiendo por whatsapp pero voy a continuar ¿cómo te caes atrapado en esa piedra? I don't know I don't know what transpired exactly but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in free fall as I was plummeting to certain death I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savoury propulsion recognising this glimmer to be magical in nature I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side as it were how about you how did you survive before I was sure 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 I don't have any idea of that because of the repente I was flutando in the air fair enough but even so I had the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy back on the ship you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region were you not the insertee we speak of this parasite are you aware that after a period of excruciating gestation it will turn us into mind flayers it's a process known as ceramorfosis and let me assure you it is to be avoided you don't happen to be a cleric by any chance do you a doctor surgeon uncannily adroit with a knitting needle you seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills most? no doubt but I find myself hoping to be in the presence of the few you don't happen to be one of them you see I say my hands are less volume is Jane much less delicade just give mr final rápidos para no curarte lo mismo ahora voy a decir esto para quitar o guardar porque no quiero no sé si a esta la toma como una broma o como una amenaza pero lo que no quiero es que sea una amenaza y establecido que no se puede, no es una aflicción común seguramente vamos a necesitar un healer, y también pronto ¿cómo es que nos damos una mano ayudante y buscamos un healer juntos? es un mago, me vendría bien magia parece un buen plan, será un placer que me acompañe más excelente un parásite shared es un parásite halved o algo a ese efecto oh, pero antes de pensar que se va a ir a un viaje con el más maldito a la persona gracias por tirarme de esa pierna es un acto de fosentía de felicidad, asegúrate pero tengo la sensación amplia oportunidades se presentan para que me regrese el favor vamos a subirle al maguito lleno de porquería que se conocen a todos los a todos los compañeros de viaje en el early ¡Muy! ¡Muy! Selecciono dos conjuros, que yo quiera que él aprenda. Un objeto inflamable, trae 3 a 18 de daño, para que no te ataque. Una esfera que inflige, daño de trueno. Rociada de dolor, rociada de ceguera. Correr, falsa vía. Este puede estar bueno, pero es muy temprano el juego compra que necesite. Ocho de hielo, salto. Retil mágico. Tres dardos. Protegir a un aliado, ese está bueno, pero creo que la clériga tiene algo de eso. Un segundo. Uno. Otro. Otro. Uno. Otro. Uno. Estaba buena Pero es una vez Por descanso largo Y vamos a ver esta Pasión de curación Arco de goblin Subiciones Por acá ya hemos quitado. Tendría hablarle. Tendría hablarle. No, debería invadirte la idea. 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 A ver... No sé qué tan efectivo es mi inteligencia. Contrarme mis pensamientos. De 1 a 4. No sé qué significa eso. No, debería invadirte la idea. De 1 a 4. No, debería invadirte la idea. No, debería invadirte la idea. Yo... No, debería invadirte la idea. Sus ojos rojos, perlas oranjas, radian malice. Esto de dejar que muera por suerte, es ser idiota. ¿Por qué? Siempre hacen eso en las películas, que se muera solo. Pero si no se muere, ¿qué haces? Cerrar para siempre. Supongo que iba a morirse. Pero, no hay que arriesgarse. No hay nada. Venimos por acá. Vamos. Ah. Le doy 4 más 2 Me dio 8 Luego si me acerco Debe haber sido tu esposa Había de caminar pero lo cual es mi objetivo Más dentro de la cámara 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 Perdí Una trampa Ya se puede ir Vamos a explorar primero Más dentro de la cámara Mira acá Más dentro de la cámara Más dentro de la cámara Más dentro de la cámara Porque está tensa Pero... ¿Hay alguien? Sí Claro ¡Suscríbete al gato! ¡Nos no se acuerdan! ¡Zevlor se acuerdan! ¡Ese pack de goblins estará en el segundo! ¿Qué está pasando? ¡Goblins están en nuestra cabeza! ¡Abre el gato, Zevlor, ahora! ¡Vocas los goblins aquí! ¿Dónde están los druidos? ¡Por favor! ¡No hay tiempo! ¡Por las nueve helas! ¡Abre el gato! ¡Ganon! ¡No! ¡Ganon! ¡Ganon! ¡FORMA MINE! ¡Damnable roche! ¡Provoke the blade! ¡And suffer its sting! ¡FORMA MINE! ¡SCOUT! ¡GET TO THE HIGH GROUND! ¡Raiders! ¡Garge the bastards! ¡FOR THE ABSOLUTE! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál mal le hace? Vamos a curarla Cuatro puntitos ¡Suscríbete! 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 ¡Cerro! ¡Suscríbete acá! ¡Un crítico le metí! ¿Lo he visto? ¡Lo empujo! ¡Y de ahí voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero que le pegue Una acción como resultado de otra característica Rago o estado Pero nacerá al lado de tu barra de acceso rápido Para que cambie dicha acción Tengo que parar de vuelta Me vinculo ¿Puedo cancelar? I'll bleed every last one of you ¿Puedo cancelar? ¿Puedo cancelar? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la cancelo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese ritual no hay forma de convencer a los druidas a que lo detengan! Tiene el tiempo de preparar, si nada más. ¿Yo qué me llevo? Así no me voy nomás. ¿Pero qué puedo hacer? Bueno. ¿Verdad? Voy a la concaga. Si es para allá. Vamos un poquito para acá. En el asentamiento así no tengo que investigar ni nada porque me van a meter en cana. Pero lo mejor... Todo está en un descanso corto. ¿Verdad? 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 Al menos cosas quedan interesantes. ¿Verdad? 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 Vale, mi Inventario. Tras un impacto del cuerpo a cuerpo usted está entregando una prevención de… Uy, justo Movilmaw. Una porquería. Su arma tiene de 2 a 7. Masa, y esto es un 0 del algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el mazo que le di? No era un mazo, era una bola con pinchos. Ahí está si tiene competencia, ¿verdad? Bueno, no puedo revisar. Un día voy a hacer un descanso. Esto es acerca de tu precioso Bordas Gate. Me preocupo sobre nuestras vidas, nuestras futuras. No, solo te preocupes sobre tu aprentes. No, solo te preocupes sobre tu aprentes. Si algo está en mi mente... Refugiados, aventuristas... No nadie en años, y de repente están descanso. Bien conocido. Y gracias por derrotar a esos goblins. Los más inteligentes. ¿Hay algo que necesitas? Acta rápido si lo haces. El ritual será completo antes de demasiado largo. ¿Qué vendes? Solo unos bits y bobs que no más necesito. Estos son consumibles, ¿no? No. 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 ¿Dónde está el costo? ¿Dónde está mi hora? Yo esto no sé cuánto sale ¿Dónde está el costo? ¿Dónde está el costo? ¿Dónde está el costo? Ah, vale 480 ¿Dónde está el costo? ¿Dónde está el costo? No me alcanza para comprarle ¿Dónde está el costo? 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 Silvanus, guíe tu camino. Vamos a ver lo que hace esto. Esta grova es mantenida por Silvanus es faithful. ¡No sabemos a estas personas! ¡No es lo que he dicho! ¿Podemos parar de gritar? ¿No? No te love tus e Farmación de la sureza. Dios mío, está muy interesada para mí... Sonidos presos blancos de salomas del растía implementado con ChesOS. Acabezas de смотреть las flores para Indigamente. voy a proteger la caja please last room let my daughter go right now she's a thief hell spawn and you will wait for corga's judgment now get back oh let me through mradrasham or i'll rip your damn throat out we could have taken those guards i'd rather you not get eaten by a bear calm magrin give him a chance you get back por qué qué hay aquí abajo que sea tan espesa se hace por mí los goblin os habrían pasado por encima keep back force my hand and i'll show you its claws a moment giona what oh i understand you apparently corga wants to see you go ahead she's not our kid for nothing no keep this up and you have blood on your hand bueno no 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 ¿Qué has escuchado? Palmino Cerro Puerta de piedra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es la maldición, Korgah! ¡Esa es solo un...! ¿Un qué, Rath? ¿Un perro? ¿Un peor? ¿Un peligro? ¿Un peligro? ¿Un peligro? ¡Suscríbete al diablo! ¡Y voy a liberar a cada extranjero! ¡Vamos viendo qué delito convierte esta niña! ¡Suscríbete! ¿Qué tiene que ver encerrar a la niña con alterar el equilibrio de la naturaleza? Pregunto en serio. Tipo... La niña muere ahora mismo. O se convierte en la reina en las drogas. Por eso es una forma exagerada. Ambos puntos totalmente opuestos. ¿En qué mierda afecta a la naturaleza? ¡En nada! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Me ocuparé de que no se metan más líos! Tengo menos carisma. ¡Alto! Más距 hacido a las familias y aunque no, no se matamos. Muchas gracias mil grys por su empeño!!! Gitarle mérito. Mi espincio. ¡Sif-sif! ¡Teila a mí! ¡Out, thief! ¡Mi gracia tiene sus limitaciones! ¡It hurts! ¡Gracias, Corga! ¡Mastor Halcin! ¡Halcin no está aquí! ¡Puede su nombre de tu lenguaje, lest Teila pierce el! ¡Oh, no! ¡No me gusta los wolves! ¡No me he dado cuenta de los wolves, Shutterheart! ¡Todos se ha preocupado de algo! ¡Mi miedo es casi irracional cuando ves las fangas en esas cosas! ¡Ridiculoso! ¡Nos dejamos de salir! ¡Era un niño! ¡Un niño demonio! ¡Era que intentó escalar de nosotros! ¡Pero que ella falló! ¡Eso es lo que importa! ¡No importa que hayas fallado! ¡Pero que ella robó! ¡Y además! ¡Es una niña! ¡Pero que también tenga que enseñarle que robar está mal y demás! ¡Es una debilidad de racismo! ¡No! Es una maldita vieja que me duele de tiempo a tiempo. No hay nada que preocuparte. No tiene nada que ver con los tadpoles, por lo menos. En caso de que tu imaginación esté en peligro de salir de ti. Es solo algo que tengo que vivir. Me voy a preguntar si le duele. Pero quiero que me tome como pesado. Si reacciona mal, vuelvo para atrás. Mucho, si sinceramente. Pero siempre pasa muy rápido, así que puedo manejar. Cambiar el tema. Habla de tu miedo a los lobos. O también que me gustan los lobos. Debo evitar los lobos en el futuro. Siempre que sea posible. Estoy jugando por cada pendejada que quiero. Es un hábito que agarré con el Dragon Age. Así que bueno, es lo que hay. Gracias. Tengo la sensación de que entiendas. Sí, por lo tanto. ¿Era doña? Esta mujer tiene más venón en la cabeza de una sangre en sus vasos. Pero mínimo su hija está安全. ¿Qué es la hija? Si no hay tiempo para rescatar sus transgresiones. Me parece que tiene algo que confesar Es sarcástico Va Sería una respuesta graciosa Y sería interesante Porque se ve que es medio Que es un tipo que le gusta bromear Me gustaría responder esto Pero me parece que piense que soy medio borde Pero así era exagerado No podía concluir más La chica no era inocente Pero eso no significa que era culpable Pero ella falló Eso es lo que importa ¿Puedo tocar un lobo? ¿Puedo? ¿Puedo? Entra ¿Voy a guardar? Espero que sea un lobo No alguien transformado Plata ¿Te puedo tocar? Por favor Dame un 20 Dame un 20 Dame un 20 Voy a pegar un 20 si insisto con el lobo pasa algo a que guarde y lo que pasa si le insisto al lobo perdón lo viste yo quería hablar contigo y si no llego a hablar que habría pasado no llego a un niño no llego a ningún tipo de criaturas nos dejamos un perro no llego a cambiar a nuestro liderazgo ella verá los perros o menos parece que le encanta cortar el bacalao si nadie está buscando a hifit Si nadie está buscando a Halcyn, podrías hacerlo yo. ¿Te gustaría? No te daría nada para ver a Halcyn volver a casa. ¿Qué más lo encontré? Silvanus ha bendecido a ti, y también mi gratitud. Halcyn es un elf con la presencia de un bebé. Él dejó West con los aventuristas. No te equivocas a la primera druida para nadie. Ven, Silver. Estás cerca. No quiero sangre en mis manos. Tenemos el derecho de defender nuestro hogar. Ah, y vino el lobo. Ahora que vino el lobo. Le puede doblar. Lobo. Algunos caballos. Lobo. No hay otra. No hay otra. Es que hay otra. No hay otra. Le pasará el bobo. No hay otra. No hay otra. Te vasará el lobo. y le pina y 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 marca distintas cosas que significa y y me puedo saltear esto tengo bien idea tengo bien idea o lo dan vamos a probarlo a hablarlo a hablarlo vamos a probarlo a hablarlo protegiendo a los tuyos de una niña esto es ridículo o sea entiendo la postura de bueno si es que robó ahora me decís bueno robó el núcleo de la no sé qué ponele que robó eso la culpa si la niña robó la culpa sería de los ineptos que tenés también de guardias que nos dejaron que una niña pase ¿me entiendes? cuestionate si la niña tiene la culpa de haber actuado mal pero también la culpa de los incompetentes que son adultos en comparación con una niña si una niña pasa por ahí imagínate si algo peor y están estos otros dos acá entonces no voy a decir esto no lo decirlo sí agaró solo c scallof él no y eso sol Salor cree que su gente muriera por el camino Lo que sea mejor que hable con Sevlo Lo harás más que hablar Esta historia se termina solo de una manera Con la ropa de Outlander Y la grove, siempre escraudida Hay una forma de marcar En serio En serio tengo que decir caminar por aquí que puedes tropezar caminar por acá que no puedes subir por ahí En serio tengo que hacer eso No, no, no no No, 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 no No, 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 no Ahora tengo que salir de acá No, no, no lo hace Nos tenemos que mirar a nosotros Eso es lo que dice la mole Esa chica No me importa lo que dice la mole Eso es estúpido y rechazoso La madre Guarda Me disminuyen así Me disminuyen así ¿Me disminuyen así y te traeré un gnuo? No, 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 no. Creo que volvemos a encontrar mejores circunstancias. 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 ¿Qué haríamos de tu madre? Parece un lobo, parece que le tiene miedo a más, ¿no? Ok. Si me pongo acá, ¿qué hace? El n, 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 el n. Los niños no importan de nosotros. No, no, no. Simple es su función. Tenemos que mirar a nosotros mismos. Eso es lo que queremos. ¿Cómo llegaste ahí? Ya seян. O.K. Igual vamos al centro del pueblo, más o menos. ¡No sabemos a estas personas! ¡Eso no importa! ¡De supuesto que lo importa! ¿Tú has elegido a los extranjeros sobre nosotros? ¡Eso no es lo que dije! ¿Puedo parar de gritar? ¡Eso no es una fortaleza! ¡Eso no es un guerrero! Voy a cortar por aquí. La posee. Eso va a ser todo por ahí, gente. Espero que les haya gustado. Y de ser así, nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!